Oscar 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 Un abrazo 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 Quiero pasar como yo no me la he cosas Bueno, no hay que comentar Me dice Todas las misiones secundarias Que hasta ahora pude haber Porque yo las misiones principales He estado con ustedes Asi tengo reaccion del momento Y toda la bolada es Asi que las misiones secundarias las hice todas De letra que son repetibles Lo desafío que no las hice todas Porque siempre lo desafío No lo hago un poco 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 Tengo un montón de cosas 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 Y estoy muchísimo más para allá Entramos ya en la cocina más Tengo un montón de cosas Otra vez Tengo unos llamas Euy, ahora tengo unos llamas Tengo unos llamas Vamos poniéndole Vamos poniéndole Estos chicos son la persona que nos pueden llevar a llevar a un nuevo sitio ¿Qué quieren? Estoy buscando a los salvadores No sé de qué me estás hablando Soy uno de los hombres de Brecken, de la torre Me da igual de dónde seas Vete a la chingada o dejaré de ser tan educado Sé que están sacando a gente de los barrios bajos a escondidas Ayudaron a una chica, Jade Creo que será mejor que te largues de aquí Escúchame, herí a Rice y ahora me persigue su banda al completo Me vendría bien un poco de ayuda ¿Tú? ¿Tú eres el que le cortó la mano a Rice? Sí, y ahora tengo que llegar al sector cero ¿Cómo te llamas? Crane Bien, Crane Te vas a llevar a una gran decepción Si piensas que yendo al sector cero escaparás de Rice Pero, espera aquí Aquí hay un tipo que dice que le cortó la mano a Rice Crane Sí, eso dijo ¿En serio? ¿Estás seguro? Ajá Sí Entendido Ven aquí Te llevaremos al otro lado ¿Cuándo? Ahora mismo ¿Qué hay del pago? Lo que le hiciste a Rice es más que suficiente pago para nosotros Ve al túnel derrumbado que llevaba a la ciudad vieja Llama a la puerta que conduce a las alcantarillas Alguien se ocupará de ti Lo haré, gracias No, cuate Gracias a ti Bueno No, cambio Vale Qué es la madre, lo que tú Queda con la misericordia Tengo que platir ahí, aunque sea arenas Aaaaa ред Qué pensar A ver... ¡Suscríbete! 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 Estaba tranquila Quedenas No me gustavo Seguimos Seguimos Me reuní con Zenk Al principio se negaba a hablar conmigo Pero cuando mencioné lo que le hice a Raiz Los salvadores decidieron echarme una mano Me ayudarán a alcanzar el sector cero Los salvadores de los servicios Me aburro el centro, las serveres de los servicios Vale, no, 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 no Se me gustó mi manosí Lo que hago es lo que tenemos Me vengo a dejarla justo aquí Tengo una ventaja el mismo me alegro de conocerte soy jazán yo te ayudaré a cambiar de ambiente también pasaste a jade bien este por aquí pelo oscuro guapa dura de pelar quizá no lo sé no siempre preguntamos los nombres y 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 Estamos yendo a la ciudad Buscamos las favelas Buscamos la villa Mira papá, es el señor Crane Vaya, el mundo es pequeño Mira, tenemos que hablar de tu situación Siento lo del muñeco, pero no podía arriesgarme a que me siguieras Estos tipos se toman muy en serio sus protocolos No es justo para Salma Salma y yo hemos terminado Esa no es la cuestión ¿Y cuál es? ¿Qué estás planeando? No olvides que sigo teniendo un arma Crane, tenemos una regla Nadie se mete en los asuntos de los demás Si no sigues esa regla No puedes pasar De acuerdo Bien, de ahora en adelante te quedas solo La ruta está marcada Estaré en contacto por radio Ha sido un placer, amigo Está marcadita Bueno, de uno solo da Solo pueden pasar de uno en uno Y este hombre va primero Pero acaba de llegar Nosotros llevamos aquí horas Yo no dicto las normas Esperen aquí Mira, tú la marcada Ciclo cero Ciclo cero Ciclo cero Ciclo cero Ciclo cero Me quedé por acá Me quedé por acá Me tomé aire Así que tendré que nadar para pasar por acá Sí, pero... Hay un maldito acá No, 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 no No está de vuelta por ahí en la ciudad Uuuuuu Eso, eso No, 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 no No, no, no No, no, no Intentamos mantener el camino despejado Pero podría haber algún infectado que otro No creo que eso te suponga ningún problema No, 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 no No, 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 no Eso... A ver, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Porqué se rebaja y la gente pasa! ¡Porqué está cerrada y la gente pasa! ¡Uy! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! Impresiono, ¿eh? Tenía tres atrás ahí... ¡No! ¡Aaah! ¡Papá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo podías describir esa cosa? Bueno, al principio pensaba que era un niño Es decir, tenía tamaño y forma de niño Curaría haberlo oído llorar Y llegó a llorar como un niño Pero no lo era No lo era Era un perfecto Y los llantos se convirtieron en el muchichillo repilante Tuve que ser allí en friega y todavía puedo ver esa cosa Todavía puedo oír su grito Me da ganas de perforarme los tipos de los que no pica ayer Esta vez, esta vez debería poner el tiempo de la vida Estoy incredible Os bunotas Hatear Casi Esprender Voy a ser Unos he ¡Vamos! 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 Amigo, lo siento, pero... ...tuve que pensar en términos prácticos. Este cabrón me tiene cogido de los huevos. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Lo que tuve que hacer... ...¿Qué puedo decir? El mundo es un lugar despealado. Silencio Si, si, si Me entregó Me entregó, me entregó, me entregó el chavo No, me entregó, no, me entregó Me entregó Me borra, no lo que hay Me entregó ¡Ah! La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! 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 Y por poco, no escapo de la emboscada. Vaya desmadre. Espero que estés bien. No olvides contactar con Troy cuando llegues al Sector Cero. Allí solo ella podrá ayudarte. Sí, eso es lo que había pensado. Crucemos los dedos. ¡Malditos salvadores! Los muy cerdos colaboran con Rai. Me emboscaron, pero pude escapar por los pelos. Eso me pasa por confiar en la gente. En fin, vamos allá. Jadé, soy Crane. ¿Me recibes? Jadé, soy Crane. ¿Puedes oírme? Maldita sea. Bueno, es hora de echar un vistazo. Bueno, Troy, al habla Crane. ¿Me recibes? Crane, qué alegría oírte. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy por tu zona ahora mismo y me encantaría que nos viéramos. ¿Dónde puedo encontrarte? ¿Estás aquí? ¿En el Sector Cero? ¡Perfecto! ¿Ves un par de torres? Una más alta que la otra. Con antaños las llamamos nuestra bordilla. Ve hacia ellas, te estaremos esperando. Doctor Camden, ¿me recibe? Aquí Crane, también. ¿Me oye? Crane, sí, sí, le oigo. ¿Qué ocurre? Estoy en el Sector Cero. ¿Está Jadé con usted? No, aún no ha podido llegar hasta mí. No es fácil, ya sabe. Tuve que aislarme del exterior por los matones de Rice. Ahora que lo menciona... ¿Está usted bien, doctor? Atrapado en mi laboratorio, pero a salvo. ¿Viene para acá? Aún no, doctor. Tengo que encontrar a Jadé y recuperar la investigación de Cere. Después iré a buscarle. Bien, aquí le espero. Mucha suerte, Crane. Bien, aquí le espero. Mucha suerte, Crane. 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 Oh shit... Vamos a despararla. Y de una habilidad. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! Estamos en el parcero, gente. No me gustan las películas, Yankees. Ya no. Perdona, no te he oído. ¿Qué decías? Las películas, Yankees, digo. Mi madre nos llevaba siempre al cine, a mi hermano pequeño y a mí, los jueves por la noche. Nos encantaban las películas de tu país. Tienes un email, Matrix, cantando bajo la lluvia, sobre todo cantando bajo la lluvia. Nos encantaban. También nos encantaba a Harren, pero no era nada como lo que teníamos en hacer. Ah, ¿y qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Elizabeth, ¿no ¡Qué emoción, gente! ¿Dónde estamos, eh? Hola, ¿eres Crane, verdad? Sí, el mismo. Soy Michael. Troy te espera en la guardilla. Me alegro de tenerte entre nosotros, Crane. Crane. Es un placer conocerte. Soy Xavi. Si necesitas cualquier apaño informático, yo te ayudo. Casi he logrado romper el bloqueo de las comunicaciones. Ven, saluda a Troy. Soy Kay Crane. Me alegro de poder ponerle cara a tu voz. ¿Estás buscando a Jade Ademar, no? Sí, sí. ¿La has visto? ¿Tienes idea de dónde está? Jade, soy Troy. ¿Me recibes? Te recibo, Troy. Jade, soy Crane. Escucha, sé que vas a ver al Dr. Camden, pero su clínica está rodeada de zombies y matones de raíz. Deja que vaya a ayudarte. Crane, aléjate de mí. Cuando oigo tu voz, lo único que veo es a mi hermano. Por favor, escúchame. Verás, el Sai me contrató. ¿Sabes? Se suponía que debía averiguar a dónde envió Rice ese informe secreto. Pero eso ya da igual, porque el ministerio contactó conmigo. Iban a bombardear la ciudad, pero les convencí que esperaran. ¿Quién querían esos datos que llevas encima? Tenemos que hallar la forma de hacerles saber que los tenemos. ¡Puto mentiroso de mierda! Jade. ¡Jade! ¡Chinga! Crane, la última vez que hablé con ella estaba en la universidad. Está al este de aquí. Si hay algo de cierto en lo que dices, tienes que encontrarlo. Si hay algo de cierto en lo que dices, tienes que encontrarlo. Crane, una cosa más. Crane, la última vez. Crane, la última vez. La primera vez. Crane, la última vez. Crane, aquí Troy. Adelante, Troy. Estábamos hablando sobre cómo eliminar las interferencias de la radio. Y Xavi ha tenido una idea. Él se encargará de eso mientras tú buscas a Jade. Hasta luego, Crane. Y si me dejas que te dé un consejo, procura evitar a los infectados. ¿Entendido? Sí, siempre han sido peligrosos, pero ahora se han vuelto aún más fuertes. Sí, siempre han sido peligrosos, pero ahora se han vuelto aún más fuertes. Sí, siempre han sido peligrosos. Eh, amigo, ¿has visto a una mujer llamada Jade Ademar, melena oscura, dura de pelar? Se, eh, estuvo hablando con no sé quién por allí. Gracias. ¿Me oye alguien? Soy Daúd. Estoy con un niño pequeño. Necesitamos ayuda. Me, me han mordido. Me estoy transformando. Por favor. Estamos en un bloque de apartamentos frente a la obra abandonada del distrito esquina. Se lo suplico. Ayuden a mi hijo. ¿Jade? ¿Jade? ¿Estás aquí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Mi rastro de Jade. Eh, ¿puedes ayudarme? Estoy buscando a una joven, pelo oscuro, menuda, con mecha corta. Se llama Jade Ademar. Sí, estuvo aquí. Casi coincides con ella. Se pasó un rato esperando aquí con el ceño fruncido y después se largó. Maldita sea. ¿Dijo a dónde iba? No. Pero tú eres Crane, ¿no? Dejó esto para ti. Esamir, ¿para qué me dejaría esto? Bueno, no sabría decírtelo, pero me pidió que te dijera, nunca más. No sé qué diablo significa eso. ¡Jade, soy Crane! ¿Me recibes? ¡Jade, puedes oírme! Troy, soy Crane. ¿Me recibes? Crane, estaba a punto de contactar contigo. Xavi ha arreglado lo de las interferencias y será mejor que vuelvas aquí de inmediato. Tienes que ver esto. ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? Lo que ha ocurrido fuera. Tienes que verlo con tus propios ojos. Ven. Ven aquí, ¿sí? Lo digo en serio. ¿Qué? 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 Se activa mucho, se activa. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¡No! Ahí vamos a activar de grande No, 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 no No, no, no Da igual las veces que lo vea Sigo sin creérmelo Hoy ha visto la luz un informe interno del Servicio de Auxilio Internacional Que, si se confirma, implica al SAI en una conspiración criminal de amplio alcance Según el informe En lugar de buscar una cura para el virus Harran El SAI planeaba utilizarlo como arma y vendérselo al mejor postor La reacción a nivel mundial a... No, no, pasa la parte importante Yo era el último superviviente en cuarentena No puedo creer que esté vivo No sé cómo escapé con vida Lloramos por aquellos que no sobrevivieron Pero como el presidente dijo en su discurso de hoy La vida es para vivirla El ejército ha buscado supervivientes por toda la zona de cuarentena Pero no queda nadie salvo los infectados Según el coronel Tanner Cuando el proceso de descontaminación haya terminado La infección habrá desaparecido Esto es obra del ministerio Están justificando la destrucción de la ciudad Ante el resto del mundo Craig, antes de que salgas de aquí corriendo Hemos tenido una idea para transmitir el mensaje Íbamos a colocar explosivos en un edificio Y a detonarlos formando un dibujo Algo que los zombies jamás podrían hacer Nuestro corredor, Michael, está en el edificio correcto Pero no puede llegar a los pisos superiores Hay demasiados mordedores Podio admitirlo Pero ninguno de nosotros es lo bastante fuerte para hacer el trabajo Tenemos que hacer algo de una puta vez O tú, yo, Hade y los demás Volaremos en mil pedazos Dile a Michael que iría a ayudarle Mientras, ¿te pondrás en contacto con Hade Y la convencerás para que se reúna conmigo? Te doy mi palabra ¡Ojo! 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 ¡Nos miramos, gente! ¡Eh! ¡Nos... ¡Tres gustos! La verdad es que estoy muy contento, miren donde estamos O sea O sea, la verdad es que Con la gente hermosa Me voy con esta vista Con esta hermosa vista Si, por favor No se olviden de suscribirse Y por favor de compartir y videos Porque la verdad me ayuda A seguir creciendo, o sea Por favor no se olviden de compartir, gente Por favor, dale Bueno, hasta la próxima, les aprecio en el capítulo, le di like